¿Qué es lo que se dedica a la producción agropecuaria? En los eventos de Andrés se dedica a la producción agropecuaria, en este caso específicamente de la Avestruz. Empezamos en 1996, con una inquietud que teníamos familia, que podía innovar en algún proceso y algún producto que no hubiera mucha competencia. Entonces nos ocurrió que fuera la Avestruz. Estamos produciendo la Avestruz, la producimos, extraemos el huevo en forma natural, por medio de la postura, lo conservamos, lo preparamos para incubar, lo incorporamos en forma artificial, nacemos a los pollos, los desarrollamos, los crecemos, y los llevamos a Avestruz para obtener productos y subproductos, principalmente la carne. Estamos hablando de la pluma, convertido en plumeros antistáticos para limpieza de electrónicos. Estamos hablando de aceite para convertirlo en un bálsamo, en una crema de tratamiento personal para problemas de piel, para problemas de hepatitis. En cuestión del calcio, pues estamos haciendo unas cápsulas para tratamiento de osteoporosis y osteopédia, que es algo que últimamente también nos está pegando. Y sobre todo, la carne, nuevamente, que el consumo de la carne nos va a ayudar a eliminarlo, a reducir el gran índice y problemas que tenemos sobre la obesidad, sobre todo en la infancia en México, que si bien no es un producto económico en el momento, pero es un producto que el consumirlo resulta en ahorrarse tratamientos para reducir el peso. Estábamos buscando algún vínculo con algún organismo de desarrollo tecnológico, dado que tenemos algunos subproductos que requerían de hacerse una investigación para tener un mejor desempeño y convertirlos en productos terminados. Entonces, afortunadamente, en uno de tantos eventos que organiza FUMEC, tuvimos un acercamiento, nos invitaron y nos platicaron de los programas y de los proyectos que tenían. Empezamos con los cursos de inocuidad alimentaria, que fueron una cuestión totalmente novedosa para nosotros, ya que no sabíamos nada de que estábamos hablando cuando se hablaba de inocuidad. Gracias a la capacitación que nos dieron los consultores de FUMEC, empezamos a comprender lo que eran los lineamientos para cumplir con las normas mexicanas y ahora normas internacionales, con los procesos de carnización, los análisis de laboratorio. Antes de FUMEC, nos consideramos como una empresa emergente sin mucho rumbo, porque sabíamos que queríamos producir dinero, sabíamos que queríamos ser diferentes, pero no les sabíamos dar primero un contenido y después una descripción. Conociendo a FUMEC y sus programas y sus cursos y sus pláticas, sus asesorías, nos dimos cuenta que eso se llamaba innovación, pero no sabíamos cómo conducirlo o a dónde íbamos a llegar. Creo que le dieron y nos ayudaron a darle mucho sentido al proyecto, que iba bien, pero muy lento. Iba bien, pero no sabíamos hacia dónde. Nuestros productos que se encontraban en el mercado han empezado a tener esos distintivos de inocuidad y nos ha ayudado a aumentar nuestras ventas, yo creo que anualmente en más de 20%. Bueno, principalmente lo de innovar, nosotros lo sacamos de una especie que es poco conocida y que sabemos que podemos aprovechar todo lo que es el animal. innovar para mí es sacar lo mejor de nosotros a partir de un producto. Creo que eso lo estamos logrando, sobre todo llevando cosas muy sanas a la gente. Innovar o un desarrollo de innovación no significa necesariamente una tecnología automotriz, aeronáutica, médica, científica. Innovar significa echar a andar todo lo que uno sueña en un mundo que uno piensa. Podemos convertir nuestras debilidades en fortalezas simplemente siguiendo la idea de la persistencia y no dejar de lado esa idea de lo que se tiene, ¿no? No. 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 No.